La batalla de Pelelu terminó en noviembre de 1944, tres duros meses más tarde de lo previsto. Cuando partimos hacia Okinawa, el aeródromo se convirtió en un recurso vital en la campaña. Los Black Gats de la Marina tenían su base en ese lugar. Hombres que lo arriesgarían todo antes de dejarnos en aguas enemigas. ¡Buzz! ¡Ahí los tenemos! Sí, los veo. Landry, abra comunicaciones. Comandante Gordon, buques a la vista. Flota americante japonesa sin distintivos. Probablemente reaprovisionen al enemigo en Okinawa. ¿Blancos legítimos? Afirmativo, son parte de la maquinaria de guerra enemiga. Permiso para atacar. Corto y cierro. Recibido. ¡Luffling! ¡Lock! ¡A sus puestos! ¡Comiencen a escoger blancos! ¡Abran fuego! ¡Déjenlo! ¡Guau! ¿Has visto cómo es brota esa tierra? ¡Voy a trabar color! ¡Vaya las tetas traseras! ¡Los dispara por las seis! ¡Quien! ¡Geraldinos! ¡Vamos a comenzar otra pasada! ¡Recibido! ¡La patrullera se unge! ¡Listo entre aéreos en la primera pasada! ¡La patrullera se acabe! ¡Que todo el mundo se acabe! ¡Maldición! ¡Ha estado cerca! ¡No! ¡Mi mierda! ¡Díganme que no hemos perdido el artillero! ¡Está bien! ¡Son tíctolos tienen tanta potencia de fuego en los cargues! ¡Deben trasportar una carga muy valiosa! ¡Puedo empezar por los bajos del fuego hacia ellos! ¡Puedo colocarme para disparar bien! ¡Entendido! ¡Paron de ametralladora por todas partes! ¡Acaben con esas jodidas patrulleras! ¡Soy la principal amenaza! ¡Esto es demasiado arriesgado! ¿Anulamos la misión? ¡Se calimos! ¡Podremos conseguirlo! ¡Humo en el botón número uno! ¡Ha llenado la patrullera a mi agujero! ¡La voy a unir! ¡Druck! 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 ¡Sigan sobre ellos! ¡Denles a los malditos focos! ¡Un impacto! ¡Denles a los jodidos rojos! ¡Druño a los japoneses! ¡Fueron de la patrullera a los japoneses! ¡Nueven mucho! ¡A la torreta a la izquierda! ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡M! ¡No separen! ¡No separen! ¡Bien! ¡No separen! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Cómalo tanto! ¡Bien! Creo que están fuera de combate, pero a flote ¡Vamos a acercarnos todo lo que podamos! ¡Tenemos que terminar! ¡Es nuestra última pasada! ¡Así se hace! ¡Es nuestra última pasada! ¡Suscríbete! Creo que no quedan más Oh, sí Están cayendo Buen trabajo, Locke Ha salvado muchas vidas en Okinawa Hemos acabado Gan en altitud Volvemos a la base Recibido Uf, la última pasada nos ha dejado tocados Confirmado, Hammerhead Sale humo del motor número dos No hay indicadores en rojo Debería poder aguantar Siempre que no nos topemos con más enemigos Mierda Capitán, llamada de emergencia Atacan la flota que va a Okinawa Han pedido apoyo aéreo Pero no hay respuesta Ya se ha ido a Piki Al menos un transporte de infantería Vale No Seguí la compuerta inferior Bajamos al agua Vamos a por nuestros chicos ¡Pero! ¡Por podcast! ¡Sí, mierda! ¡Este minas tu 15 Al menos unmate no nos πάes! ¡Dios! ¡Pare! ¡Lláme a la flota! ¡Sí,Ojo! ¡Vaya directamente por ellos! ¡No hay excusa, Locke ¡Claro! ¡Vienen rápido! ¡11 en punto! ¡A Vazzo! Y el vuelo ¡SUGO! ¡Venga por aquí! ¡Es en punto! ¡Arriba! ¡Se ha acercado este avión! ¡Coge el punto! ¡Se nos ha oído! ¡Con un mejor trabajo! ¡Apáquelo! ¡Apáquelo! ¡No lo intento, pero los controles se han ido al trabajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos cayendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos cayendo! ¡Apáquelo! ¡Ya hemos perdido! ¡Apáquelo! ¡Estamos solos! Vale, chicos. La flota sigue necesitándonos. ¿Alguien quiere quedarse atrás? Ya me parecía. Entramos en zona de combate. Atentos y preparados para cualquier cosa. ¡Los cabrones han arrasado nuestra flota! ¡Mierda! ¿Cree que habrá alguien vivo ahí abajo? ¡Veo muchas bajas en el agua! ¡Mierda! ¡Pobres cabrones! No es vale que no seamos los únicos en eludir a la llamada de emergencia. ¡No hay sitio para todos! ¡Haremos lo que podamos! ¡Bajamos! ¡Capicaces! ¡Dos en punto! ¡Arriba! ¡Un invento! ¡Huntan las patrulleras antes de que acaben con nuestros hombres! ¡Solviendo! ¡Más faturada! ¡Debe en el mundo! ¡Necito ayuda! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Tenemos muchas marcas en el agua! ¡Solvete sobre los nervios! ¡Solvete! Con radio, no te interesa ¡Siga intentando! ¡Más vale que me hagas! ¡Mueven juntos! ¡Caben con esa jodida patrullera! ¡Ya te coches el apoyo! ¡No hay respuesta! ¡Mierda, tenemos que irnos! ¡A un malo! ¡Caben! ¡Caben! ¡A un malo! ¡Caben! ¡A un malo! 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 ¡Tienen la mano! ¡No te escucho! ¡Diese el punto! ¡Fuerta de color! ¡Cielo! ¡Cosa izquierda! ¡Caben con esa jodida patrullera! ¡Cielo! ¡Colera! ¡C wort! ¡Cielo! ¡Por favor, extraen su polvo, pero aguantamos! ¡Cero! ¡Están por todas partes! ¡Adejenlos de lo que queda dentro! ¡Cero! ¡Acabe con algunos de esos ceros! ¡Sánchez! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No volará más! ¡Una en punto! ¡Oh, mierda! ¡Me quedo sin munición! ¡La cincuencia de la derecha está casi matada! ¡No puede ser! ¡Una en punto! ¡Una en punto! ¡Era un activado! ¡Bien! ¡No queda en punto! ¡Casi no queda munición en la torreta derecha! ¡Casi no queda en la cincuenta izquierda! ¡Casi no queda munición en la torreta izquierda! ¡Mud! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No hay que marcarlo de género! ¡Desperemos que haya su viviente de género! ¡No! ¡De cada disparo fuerte! ¡No nos acercamos! ¡Ya es cosa nuestra! ¡Vuelvan a la base! ¡Apli, levárense para despegar! ¡Apli, cúrelos como buenamente pueda! Vale, lo elevaré. ¿Qué tal vamos? Vamos al completo. Gracias a Locke, tenemos a seis. Vale, llévenos a casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya!